Bien, señoras, continuamos y vamos a la entrevista del día de la semana con Daris Javier. Daris Javier es economista de profesión, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de esta profesión, pero además es miembro del comité central del partido Fuerza del Pueblo. Y la mañana de hoy está con nosotros Daris, bienvenido una vez más. Gracias Robinson, a Edmundo, para mí siempre será un placer estar con ustedes. Así es, bueno Daris, la economía siempre, el ámbito económico siempre está en las palestras, ¿no? Por las tantas cosas del día a día. Preguntarte cómo anda el sistema en estos momentos y cómo ven ustedes la parte económica desde el gobierno, la política económica. Mira, realmente todavía estamos en una etapa de mucha sensibilidad en la economía. Y básicamente la economía dominicana, una situación hipersensible, no hay una estabilidad, una sostenibilidad de la estabilidad. Entonces, todos esos elementos complican, ¿verdad? Y uno ve que hay cosas que el gobierno no define. Por ejemplo, en la toma de posesión del nuevo periodo constitucional, el gobierno, si tú te lees el discurso completo, tú lo lees, lo relees, el gobierno no definió lineamientos de política económica y eso es muy grave. O sea, si... O sea, es como un vago de un rumbo. Sí, o sea, el gobierno en sí no definió lineamientos de política económica. Cuando te hablo de lineamientos, son objetivos que el gobierno pretende alcanzar y tampoco definió cuál sería su política de endeudamiento público para los próximos cuatro años, ni mucho menos planteó la sostenibilidad de la deuda pública y obviamente la sostenibilidad fiscal. Simplemente se le invitó a enunciados de manera general y también enunciados de proyecciones. Y ustedes que están en los medios de este programa, debe siempre puntualizar que cuando te dicen se espera que la economía pueda crecer tanto, eso es una proyección, es una aspiración. Y su propio nombre le dice proyección, lo que espera, pero te puede variar. Y dos ejemplos pueden ser explicativos. Una, por ejemplo, recuérdate que en el 2020 cuando se planteó, cuando inició la... antes de iniciar la pandemia, y ya durante la pandemia se hicieron siete proyecciones de cómo terminaría el comportamiento de la economía y ninguna de esas siete proyecciones fueron en la realidad concretizada. Por el contrario, la economía creció menos 6.1%. Igual, en este año 2023 que terminó, se hizo una proyección de crecer alrededor de 4.5 y fueron disminuyendo esa proyección hasta concluir con 2.5, 2.2. ¿2023? El 2023. 2.4. 2.4. Entonces, no, en términos reales fue 2.1. Entonces, ya ahí tú te das cuenta que cuando te hablan de proyección, hay que tener cuidado porque las proyecciones no son resultados. ¿Y qué son entonces crecimiento de un 5%? El Banco Central está anunciando cada cierto tiempo el aumento de un crecimiento. Entonces, ¿cómo entonces nosotros, el ciudadano común, que no dominamos esa parte, ¿cómo entonces podemos decir, es cierto lo que dice el Banco Central, no es cierto lo que dice el Banco Central? Mira, lo que pasa es que las proyecciones parten de un criterio de lo que se llama modelo, que son, digamos, una fórmula matemática que la economía básicamente la utiliza lo que se llama la economía. Entonces, tú tienes, digamos, cuatro variables que te pueden explicar, por eso se llaman variables multifactoriales o multilineales. Entonces, tú la alimentas. Mira, si me ocurre esto con la industria, con el turismo, con el sector agropecuario, si tú esperas ese crecimiento, ese comportamiento, entonces, hacia los meses que faltan, te va a dar un resultado. ¿Verdad? Eso incluso las proyecciones se utilizan en el béisbol. Yo siempre recuerdo, leyendo el libro de Pedro Martínez, que cuando él iba a realizar su contrato con los Red Sox, a él le presentaron una computadora que le proyectaba un decrecimiento de su velocidad y Pedro jocosamente le dijo, ah, bueno, pues ponga tu computadora a pichar. Y al final, esas proyecciones, cuando él se fue a los meses de Nueva York, entonces daban unos resultados muy distintos. Y así mismo la economía. Tú le alimentas la potencialidad que puede ocurrir, te hacen las proyecciones, y esas proyecciones, entonces, te dicen, mira, es muy probable, oye el término, muy probable, que gire alrededor de este comportamiento. Pero ya el Banco Central, en su último informe, dijo que en los primeros seis meses del año, la economía creció un 5 punto y algo por ciento, con control de la inflación. Pero también ya organismos internacionales como la Cepal, el Banco Mundial, han indicado que la economía dominicana proyecta también, evidentemente siempre utilizando el término proyecta, que va a crecer un 5% y que va a ser la economía de mayor crecimiento, de América Latina en este 2024. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué variables, tanto endógena como endógena, hay que pueden disminuir o cambiar esa proyección? Sí, mira, hay que siempre tomar en consideración lo siguiente. Los organismos internacionales no entran a levantar información en la República Dominicana. Las informaciones se les suministran de aquí. Entonces, ellos se alimentan, ven si hay coherencia o consistencia con lo que le están suministrando con la realidad. Y pueden también hacer lo mismo, una proyección. Entonces, el Banco Central, cuando hace esa afirmación, ellos están dentro del marco de la lógica de la proyección. Pero resulta que cualquier eventualidad puede alterar esos resultados. Eso por un lado. Por ejemplo, la situación de Estados Unidos, ¿cómo puede afectar? Déjame concluir. Entonces, por el otro lado, está el hecho de que cuando tú ves el informe del Banco Central, tú le buscas la vuelta, porque en economía hay que leer al paso, interpretar. Entonces, tú te encuentras que, por ejemplo, a julio del año, o abril, de los datos que estaban dando, del año pasado, del año 2023, fueron los momentos en que la economía cayó. Decreció. Decreció. Entonces, si tú comparas un comportamiento más amplio, más, digamos, cómodo para este año, y tú lo comparas con lo que fue una caída en el año pasado, entonces, esa comparación anual te va a dar, obviamente, más favorable, que es lo que técnicamente se conoce arrastre estadístico, ¿verdad? Entonces, ese arrastre estadístico, tú lo miras, examinas los datos y dices, ah, obviamente, está creciendo mucho más. Entonces, lo que sí debemos ver, cuál ha sido el comportamiento mensual. Ese comportamiento mensual, cuando tú lo estás mirando durante el año, entonces, cuando tú ves el acumulado, tú dices, no, pero el dato que te están dando no es el que está publicando. ¿El comportamiento de dónde lo sacamos? Del desempeño mensual. Pero el desempeño desde los sectores importantes, el turismo. Se puede ver la mensualidad. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ese es otro dato importante. Cuando tú ves que te dicen que la economía creció, o que va a crecer, se proyecta tanto, tú dices, ¿cuáles son los sectores que alimentan ese crecimiento? El origen de ese crecimiento. Entonces, tú no lo ves, digamos, en sectores que son muy sostenibles. Por mi parte, como analista, yo nunca me engancho en lo que es el comportamiento del sector turismo. ¿Por qué? Porque el sector turismo es impersensible. Tú te vas a la industria, a la agricultura, te vas al sector energía, ¿verdad? Te vas al sector comercial, que son más sostenibles, en el crecimiento, la construcción, obviamente. Entonces, ahí tú encuentras, cuando examinas los detalles, te das cuenta que hay fallas, que hay cosas que se cubren. Y entonces tú dices, bueno, mira, no puedo afirmar tanto que pueda haber este comportamiento como está proyectado. Eso es lo que sucede. La otra parte que me decías era... Los Estados Unidos. Los Estados Unidos, pero ¿cómo puede afectar? Porque hay un proceso electoral muy delicado en Estados Unidos, fruto de que, tú sabes que el cambio, la sustitución de la candidatura de Biden por Kamala Harris, cambió la estrategia del equipo de campaña de Donald Trump, en el sentido de que ellos tenían una estrategia de ataque hacia Biden sobre su edad, sobre la distracción, su salud. ¿Tú no te das cuenta de algo? Que después que Biden sale de circulación en la candidatura, el ataque de la salud no ha ocurrido de nuevo. O sea, Biden está nuevecito. Entonces, esos elementos de campaña van cambiando el discurso. Hay una situación, digamos, un poco delicada con la economía norteamericana, pérdida del empleo, las tasas de interés todavía. El Banco Central, o sea, la Reserva Federal, te mantiene una tasa de política. Y es lo que te explica por qué el Banco Central de la República Dominicana mantiene todavía una tasa de un 7% de la tasa de política monetaria. Ahora, dijiste algo que yo no me puedo decir. ¿Cuál? Tú dijiste que la CEPAL, Banco Mundial y otros organismos no vienen aquí a hacer investigación, sino que se nutren de las informaciones que le da el Banco Central Dominicano. Digo, no tan solo el Banco Central, sino todos los organismos. Sí, sí. Porque ¿cuándo tú has visto esas organizaciones, esos organismos viniendo a levantar informaciones? Yo juraba que sí. No. Que eso pasaba. Que se suministra. Nunca ha sido así, nunca ha sido así. No, no, se le suministra porque... Fíjate, hay otro cliché también que se usa, es que el Fondo Monetario Internacional coloca en su página que la economía dominicana va a tener un progresivo desempeño. Entonces, tú dices, va a la página del Fondo y el Fondo lo que está diciendo que en base a las informaciones que le han suministrado, la economía dominicana puede tener o cualquier economía está en el comportamiento. ¿El Fondo tampoco viene aquí a investigar? No, ellos... Mira, cuando la misión del Fondo viene aquí, se reúnen instituciones por instituciones, le piden informaciones, se le dan, y ellos le dan un tratamiento, un enfoque distinto, utilizan, por ejemplo, aquí pueden utilizar cifras absolutas y ellos le explican más en porcentaje. Sí. Entonces, ellos se llevan de las informaciones oficiales que les suministran a ellos. Ok. Y en cuanto a la comparación, Edmundo, que me hablaste, mira, siempre he tenido una crítica, y no he sido desde ahora, de cuando tú haces comparaciones, de que la economía dominicana es la que más va a crecer de la región. Bueno, eso es igual que tú comparar el crecimiento de la economía dominicana con la economía de China. China tiene 3.5, por ejemplo, de crecimiento, y la República Dominicana 4. Ah, crecimos más que China. ¿Cómo tú puedes comparar una economía... 1.300 millones de personas. ...que produce tecnología? Y segundo, el otro error que se comete con las comparaciones es que para que tú... Lo primero que haces, para comparar una cosa, tienes que comparar dos cosas que son iguales. Ese para el caso. ¿Verdad? Entonces, cuando tú vas... Bueno, ¿a cuál economía de la región tú tienes? Tú tienes a Brasil, que es uno de los mayores exportadores de carne del mundo. Correcto. ¿Y de café? Tú tienes a Colombia, que exporta uno de los mejores cafés del mundo. Y café también, sí. Entonces, su origen de crecimiento es distinto al nuestro. Correcto. Entonces, cuando tú haces, saca promedio, tú te autoengañas. Verá, tú puedes analizarlo desde el punto de vista que en el origen del crecimiento del país tiene un desempeño X con relación a otras economías. Pero cuando tú te vas a los datos del promedio de la región, tú te estás dando cuenta, bueno, pero este análisis no... Como que no se corresponde. Además, para tú comparar el crecimiento de una economía, tú tienes que tener una comparación en la misma moneda. No es lo mismo decir el comportamiento en peso de la economía que el comportamiento del real de Brasil. Entonces, para tú hacer una comparación objetiva, tú tienes que tener un denominador común, digamos... El dólar. ...en dólar, comparando en dólar. Entonces, ya ahí tú te das cuenta. Son de las debilidades que la gente no se percata porque desde los organismos oficiales y hasta los discursos presidenciales se bombardea una narrativa y entonces la población que no le está poniendo atención no sabe de qué le están hablando, los medios reciben la información y la publican. ¿Qué significa que el presidente haya dejado sus cargos o confirmado a la parte económica? Banco Central, Reserva, Hacienda, Superintendencia de Bancos, etc. Mira, eso... Cada presidente sabe con quién se siente cómodo trabajando. Y yo no soy muy dado a criticar eso porque si él se siente cómodo, por ejemplo, con el gobernador del Banco Central o con el ministro de Hacienda... Que ustedes se sintieron muy cómodos también con él, con el del Banco Central, ustedes. No, o sea, los presidentes. Sí, sí, sí. Los presidentes son los que deciden con quién se sienten cómodos trabajando en una determinada área. O sea, bueno, esta cosa me funcionó y yo puedo seguir con esta persona trabajando. Y en otras ocasiones puede ser que no encuentre una persona que genere confianza. Confianza. Suficiente como para abordar o dirigir una institución. Todos esos factores pueden entrar ahí. Dario, rápidamente. Mira, todo parece indicar que el crecimiento económico que experimentó la República Dominicana en el primer semestre es consecuencia del gasto público producto de la campaña electoral. Ya en la segunda parte, para tratar de controlar el déficit, etcétera, etcétera, y tomando en cuenta la situación internacional, ¿de qué se puede agarrar el gobierno para tener un crecimiento económico en el segundo semestre parecido al primero? Mira, una pregunta bastante interesante. Obviamente, los primeros meses del año fueron inflados por el exceso de gasto público fruto de la campaña electoral. Ya tú no ves en los barrios la gente con los organismos oficiales dando asistencialismo, ¿verdad? De que no vamos a cubrir a esta gente con medicamentos, alimentos, etcétera. Ya no le importa eso a los políticos. Sí, ya eso pasó. Entonces, eso infla, obviamente, el gasto público. Hay un freno de inversión pública. Y entonces, uno ve que el gobierno tiene un interés marcado en impulsar una reforma fiscal, que al final termina siendo una reforma tributaria, porque el mismo gobierno ha dicho que lo que le interesa es incrementar los ingresos públicos. Entonces, si van a aumentar los ingresos públicos y no te reorienta el gasto público, entonces hay una reforma tributaria más que una reforma fiscal. Eso por un lado. Y lo otro, cuando uno ve el interés que tiene el gobierno por impulsar una reforma fiscal, muy acelerada, tú deduces lo siguiente. Una, la reforma fiscal como tal es fruto del déficit fiscal, el déficit presupuestario. Eso es lo primero. Segundo, promover una reforma tributaria evidencia que el gobierno va a tener que frenar la inversión pública, ¿verdad? Le crea problemas a la población, por tanto, le crea preocupación, pero a su vez el gobierno está en una franja de que esa reforma fiscal es para cubrir el déficit, ¿verdad? Y asistir, digamos, a un espacio de endeudamiento público que ha crecido bastante. Entonces, esos elementos van a estar presentes en este segundo semestre del año y la capacidad que tenga el gobierno para enfrentarlo. De ahí estimular, bueno, sería interesante que se concretice en la proyección que se tiene del gobierno de que la economía pueda alcanzar un 5, pero hay una preocupación en el medio. El gobierno, hay, o sea, este periodo que acaba de concluir, hubo y se manifestó el año pasado una situación en que el país perdió lo que es colocarse en el comportamiento, el patrón de crecimiento económico que ha sido históricamente en nuestro país de un 5%, 5.1, 5.3 en términos promedios. Sin embargo, cuando tú ves que la economía te crece 3.5, te crece 3, te crece 2.5, entonces, se perdió ese ritmo, ese patrón de crecimiento que tenía la economía. Ese es el primer elemento que sale a relucir en este cuatrenio que pasa. El segundo elemento es que la economía dominicana entró en una fase de hipersensibilidad, muy hipersensible, los riesgos han sido transferidos del periodo del cuatrenio pasado a este cuatrenio, se han aumentado los riesgos a la economía. y Edmundo que es muy curioso con esto. Bien brevemente. Los riesgos, el riesgo del país, tiene dos columnas que se sustentan, el riesgo económico y el riesgo político. El riesgo económico entra el comportamiento de la economía, el crecimiento, entra la inflación, entra el comportamiento de la moneda, pero por el lado político entra el manejo que el gobierno le dé a las leyes que están vigentes, la constitución, y ahí hay un elemento que forzar una reforma a la constitución entonces aumenta el riesgo político. Hay otros factores que no están presentes que podríamos en otro programa. Tenemos otro factor allí que nos complica la cosa. Daré Javier, Daré Javier, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economista y miembro de su partido Fuerza del Pueblo. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye bye. Diálogo urgente Diálogo urgente Diálogo urgente Diálogo urgente Diálogo urgente